El ministro de asuntos exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, visitó a Nicaragua y se reunió con el gobierno de Daniel Ortega. Así que viendo la situación, un adolescente de 14 años intervino para defender a su madre, pero el padre, cegado por la ira, también lo golpeó salvajemente. La mujer logró escapar de su agresor y salió a pedir ayuda a casa de su suegro, donde estaba el hijo mayor de la pareja, quien no dudó en ir a defender a su hermano, sin imaginar que sería lo último que haría en esta vida. El jovencito de 16 años increpó a su padre por las agresiones y este entró a su casa, sacó un machete y atacó a su hijo sin piedad. El muchacho murió frente a sus hermanos de 14 y 8 años, mientras el parricida trató de huir, pero su papá lo entregó a la policía. La jueza Socorro López Pérez, del juzgado de distrito especializado en violencia de Carazo, fue la encargada de este caso ocurrido en la comunidad El Aguacate, ubicada en Ginotepe Carazo. Según medios locales, después de escuchar y valorar los alegatos y pruebas presentados por la Fiscalía, la jueza dictó 25 años de cárcel por el parricidio y 7 años y 6 meses por el femicidio frustrado. Pero el hombre solo pagará 30 años, que es la pena máxima cuando no se trata de una cadena perpetua. Cabe recordar que el adolescente recibió una herida de arma blanca en el tórax interior izquierdo, que le causó la muerte por una hemorragia masiva y lesión cardíaca, según el dictamen forense. El ejército de Nicaragua considera importante el debate sobre la contribución del ejército. De la conferencia de ejércitos americanos a la seguridad hemisférica y regional, la integración militar, los mecanismos de cooperación y el enfoque estratégico del empleo de los ejércitos del continente, siendo siempre respetuosos de la soberanía de cada Estado. Estamos plenamente convencidos que todo lo votado en esta quinta conferencia especializada será un referente relevante en el trabajo y desarrollo mismo de la conferencia de ejércitos americanos durante los próximos años. De esta manera, el ejército de Nicaragua reitera su compromiso para continuar apoyando el principio de integración militar, cooperación y amistad entre los ejércitos miembros de la conferencia de ejércitos americanos, apegados a la naturaleza de este coro y en el estricto cumplimiento de su base reglamentaria y las legislaciones de cada país miembro. Nuestro agradecimiento al general Tutra Murese, secretario general de la SEA y al equipo de trabajo de la Secretaría Ejecutiva Permanente de este ciclo por el acompañamiento y apoyo para planificar y realizar esta quinta conferencia especializada. Igualmente, nuestro saludo y agradecimiento a todos por su participación en este evento que concluimos y destacar... A finales de marzo, el canciller nicaragüense Denis Moncada se reunió en Moscú con Lavrov, ante el que defendió el derecho de Moscú a garantizar su integridad y seguridad. Para Noticias 12, Luisa Centeno.